No es negligencia, es una decisión política del gobierno de Proens. La presión surtió efecto. La presión que no surtió efecto con el gobierno anterior, porque reclamamos, porque reclamamos, ha surtido efecto con el gobierno de Proens, porque desisten. Unos reclamamos y otros desisten. Y esta es la única verdad de lo que ha dicho hasta ahora el Partido Popular. Que han desistido. Y también han reconocido otra verdad. Que nosotros reclamamos. Es los únicos hechos que de momento se constatan. El gobierno socialista reclamó, el gobierno de Proens desistió y ha dejado perder la reclamación. Será muy difícil a ver cómo la recuperan, porque él mismo ha reconocido que es él el que se equivocó. Y a ver cómo montan un expediente exprés. Cómo lo intentan montar, porque lo que está detrás es que la trama les presionó y acataron. Y ahora van a tener que, para salirse de esta, montar un expediente exprés que va a ser muy difícil de montar. Han mentido tantas veces, han intentado confundir tantas veces con términos jurídicos, que han estado 27 días mintiendo. Por eso exigimos aquí ahora la dimisión de la consejera de Salud y la del director del Ipsalut, Tureña por mentiroso, por manipular, por sobre todo desistir de una reclamación que sabía hace 27 días que había desistido. Que cuando esto empieza, él ya sabe esto. Cuando empieza esto y atacan a nuestro gobierno, a un gobierno digno, y no paran de atacar a un gobierno digno, ya saben esto. ¡Gracias!